No más el viejo ¿Cómo anda mi boy? ¿Qué onda? Ahí seguramente el viejo No anda tan a gusto ¿Cómo anda? Puros camaroncitos En agua chile No más, para las cocas Para allá me voy Ahí estamos en el tiro Que te vaya bien Muchas gracias Nos vemos el sábado Toda mi gente de Milwaukee Confirmado Vamos para allá Si Dios quiere No confirmen Milwaukee este sábado Nos vemos el sábado Confirmen Vamos a cuerear Toda mi raza Artesanales y blindaje No traspasen Buenos días familia Oigan, ya tardes Nos vemos hoy temprano No se olvide Toda mi gente de Milwaukee Tenemos una cita hoy Yo no puedo Amá Si ustedes supieran Lo que sufro Al ponerme a dieta El cardio me caga Besotes Especialmente Especialmente Pero es un saludo Especialmente Se que ahora el último proje De saber cómo me encuentro Pero por si acaso A pensar en un momento quiero que sepas que yo también estoy pensando en ti Y también que me aclaro que no te interesan mis historias La versión de los dedos no me llevará a la gloria También estoy pensando en ti Y también que me aclaro que no te interesan mis historias La versión de los dedos no me llevará a la gloria Pero ya no sé que no me dejaría tan mal No me tengo en beneficio de la luna No voy a agradecer que la canción me lo regala Si yo no estamos, no están sufriendo por el lupineces No podemos arreglar si todavía le quedan ganas Y yo quisiera que me manifestara Pero a los dos nos conviene que le damos cuenta A la otra se nos va a poner difícil Y le estoy hablando de un gran nuevo traciente Otros, todos, otros cuerpos No, no, no No, no No hay vapor ¡Suscríbete! 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 ¡Ven y cuando se adormentó! ¡Arriba dormido! ¡Ador de la vida en la vida! ¡Ven y cuando se adormentó! ¡Ven y cuando se adormentó! ¡Ven y cuando se adormentó! Se pasa la verdad en este lugar ¡Ale cuenta que me traje una fresa con crema! ¿Qué? ¿A gusto? ¿Qué más es eso? Cache rosa la pantera Tocó mirarlo Suerte que viví para platicarlo A los doce pesos tirando varios Para los trombos, trombos y en un pino Le sacó varios dos y corredor Se luchó en la última vez que brinco Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco ¡Oh, Dios mío! Ya no hay pa' más, pues Ya no hay pa' más, pero Aceptas el culillo Medio sentirme, pero no así sale Mejor si no le hago un bebé Le voy a reforzar los huesos ¿Qué haces afuera? Mejor, mejor vente para dentro ¡Apúrreo, mejor vente para dentro! ¡Apúrreo, mejor vente para dentro! ¡Apúrreo, mejor vente para dentro! ¡Qué haces afuera! con su cariño y conmigo lo encontré y conmigo lo encontré y conmigo lo encontré porque dicen mis amigos y conmigo lo encontré y conmigo lo encontré No tiene la billetiza que manejo yo A mí te gusta que le den, que le den, que le den Que ropa costosa, no te parecen yo Tengo la cadena, la verdadera ché La botella de ti para ayudarme, la verdadera ché Tengo el blonche, lleno, repleto Y el tuyo lo voy a por... Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero si me lo voy a respetar A los envidiosos dirán Cómo los detesto porque no más ha Tengo la verdad Yo sé que no me voy a... Hola amigos, venimos aquí al concierto del grupo firma Milgoki aquí en Milgoki, Wisconsin Pero se vino una tormentona y lo tuvieron que parar un rato Dicen que lo van a parar un rato a ver si no lo cancelan Saludos amigos Miren amigos, aquí venimos al concierto del grupo firma Pero por causas de la tormenta que hay aquí en Milgoki, Wisconsin Ahorita lo tuvieron que parar, miren No hay nada Por un rato, un segundo Bueno, espero que hay Saludos ¡Ten que la verdad! Venimos a ver niños ¡Suscríbete al canal! ¡Ten que la verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!